Siguiente semana, miércoles, no hay clases, ajá, no, no, no voy a, no nos vamos a conectar, pero les voy a dejar grabada la clase en YouTube, ¿vale? Si hay alguna duda, de todos modos, me lo hacen llegar en Classroom, por favor, a manera de comentario o a mi correo, también se puede, si hay alguna duda o comentario o sugerencia. Y bueno, pues, dígame, ¿qué pasó? Es que a mí no me dieron ese cuadernillo. Igual a mí mismo. Ajá. Me dieron el crucigrama. Me dieron el, este. A ver, ¿qué dice? Lo del crucigrama del otra vez. Ah, ok, ok, ok. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a, ¿a quién más le dieron el del crucigrama? ¿A todos les dieron el del crucigrama? No. Creo que sí. A Marz, ajá, ok. ¿A Joacim también le dieron el crucigrama? No. ¿O sí? A mí sí. ¿Qué pasó, Gavilanes? Eh, a mí igual me dieron el del crucigrama. Sí, a mí también, maestro. Les dieron el crucigrama. Ok. Bueno, vamos a ver. Miren, ahorita voy a ver lo del crucigrama. Lo del crucigrama, este, lo habíamos hecho la semana pasada. No se preocupen. Miren, vamos a hacer esto. Rapidísimo, nada más les explico la parte de cómo se trazan unos ángulos y, este, y nos seguimos a la parte del crucigrama, sobre todo por si llegan a tener alguna duda. Entiendo que lo del crucigrama sí estuvo algo complicado, estuvo algo difícil. Porque sí, sí es cierto, tienen razón. Pero, este, voy a dar rapidísimo lo que me tocaría dar en este momento. Y en la segunda fase, pues, órale, le entramos con esa, con esa parte del crucigrama y explicar. Aparte, hay otra cosa. Como vamos a ver lo del crucigrama, el crucigrama, miren, trae un tema como este. Se los voy a hacer llamar, vean. El crucigrama viene algo de potencia. Vean, quiero que vean esto. Aquí, se supone que en pantalla ustedes ya tienen la fórmula. Ajá, ustedes tienen una fórmula aquí. Y, bueno, la fórmula que ustedes tienen en esta parte, pues, habla sobre la potencia, sobre el cálculo de la potencia en Watt. Ajá, que igual, y lo podemos interpretar también de esta forma. En el, aquí, a eso voy. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver. Potencia es igual a el trabajo. Y, obviamente, el trabajo lo vamos a dividir entre el tiempo. Ah, mejor, otro, otro. Aquí, lo que quiero evitar es que vaya a haber una confusión. Le voy a decir por qué. Porque normalmente, nosotros, pues, tenemos esta, esta situación. Nosotros tenemos esta situación de confundir estas variables. Ajá. Ah, ok, 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 ok. Esta cosita va aquí. Ok. Voy a definir cada una de las variables. Eso también viene en el crucigrama. ¿Vale? La P nos va a representar la potencia. La potencia, chicas y chicos, se mide en Watt. En Watt. ¿Vale? La otra parte, la T, la T mayúscula. La T mayúscula habla del trabajo. ¿Vale? El trabajo, chicos y chicas, se mide en Joule. En Joules. Y el tiempo. ¿Vale? Tenemos el tiempo. Ese tiempo se va a medir en segundos. Ajá. Y, obviamente, una S. Entonces, esto que yo estoy haciendo aquí, ya les estoy definiendo esta parte. ¿Vale? A ver, vamos a ver. No sé si haya ocurrido alguna cuestión, algún, algún, este, pues, algún error por ahí. Pero, bueno, vamos a ver. Ahorita, este, ahorita vemos, este, qué, qué pasó. Y, bueno, en la parte del cuadernillo, pues, viene esta parte. Viene lo de la potencia. Y es un tema consecutivo que viene, o sea, después de trabajo hay que ver potencia. Pero también, este, hay un tema que yo introduje al cuadernillo de esta semana que tiene que ver con el trazo de los ángulos. Entonces, con respecto al trazo de los ángulos, pues, es importante hacerlo porque los vectores y muchas fuerzas, muchas energías, se miden a través de esta parte. Entonces, y se miden y se forman y se cuantifican y se suman a través de los vectores. Entonces, voy a dar esa información y de todos modos, ahorita vemos qué pasó, este, en esta parte del cuadernillo. Este, y bueno, muy bien. La potencia, este, bueno, obviamente es una, es una combinación, ¿no? Es prácticamente el trabajo que realiza un objeto, bueno, la definición, la voy a dar aquí si gustan. Potencia, bueno, es prácticamente la manifestación del trabajo que ejerce algún objeto con respecto al tiempo, ¿vale? Esto lo hace con respecto al tiempo. Obviamente, mientras menos tiempo tenga a lo mejor el objeto o cualquier motor, por ejemplo, que esté ejerciendo un trabajo, pues, si es en menor tiempo, pues, estamos hablando también de una potencia, pues, alta, ¿no? Que es bastante, pues, potente, bastante fuerte, ¿no? La potencia, la potencia se mide en varias unidades de medida. Entre ellas, a partir del watt, ajá, están los caballos de fuerza. También están los caballos de vapor, ajá, de hecho, hasta creo que en Estados Unidos le hablan mucho de los horsepowers y eso, ¿no? Entonces, este, también se mide, ay, creo que en el sistema internacional de unidades, en el sistema inglés se mide en Poundal. Ajá, en Poundal, este, ay, pues, creo que son todos hasta ahorita. Ajá, son los que más se usan. Los caballos de fuerza, los caballos de vapor, el watt, los, este, el Poundal y, bueno, son las lunas de las unidades de medida. A ver, aquí abajito le voy a poner unidades de medida. De la potencia. Vayan tomando nota, por favor, este, para que vayan checando. Y vayamos formando, pues, obviamente, el apunte de esta semana, ¿vale? Estas son, ahora, acuérdense que ustedes y yo ya habíamos trabajado algo como era el triángulo de las Bermudas. Que hasta les dije, a ver, chicos, este triángulo de las Bermudas lo vamos a ocupar porque este, este triángulo nos va a ayudar a hacer la, la, pues, obviamente, esta parte de, de la, del despeje de la fórmula. Y, 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 bueno, pues, para hacer cualquier despeje de fórmula, ¿no? Obviamente, la potencia la vamos a tener en este rango. Aquí vamos a tener el trabajo y aquí vamos a tener el tiempo. Así, bien bonito. Entonces, cuando nos están pidiendo, obviamente, pues, a lo mejor, en algún ejercicio nos piden el tiempo, lo que vamos a tener como resultado es dividir el trabajo sobre la potencia. Ajá. Y si en algún ejercicio nos piden el trabajo, pues, obviamente, se va a ejecutar una multiplicación. Va a ser la potencia, obviamente, ay, perdón, la potencia por el tiempo. Ajá. Entonces, el, el asterisco, para ustedes y para mí, representa, en este momento, representa, obviamente, la multiplicación. ¿Vale? La diagonal representa una división, chicos. Y acuérdense que cuando nosotros estamos trabajando una división, ¿qué sucede con la división? Bueno, pues, que cuando tenemos el, el, el numerador, que es el que, el número que está arriba, ese es el que se introduce dentro de la calculadora. ¿Vale? Y después, se introduce el, el denominador, que es el número que está abajito de, de la, obviamente, de esta línea, ¿vale? Entonces, bueno, es así como, como se tienen que ejercer, ejecutar los ejercicios. Tomen nota y voy a ver si en la parte de abajo puedo colocar un ejercicio. Es que la pizarra, la pizarra, pues, también tiene un cierto espacio. Entonces, este, quiero ver si puedo, no, y a ver, sobre todo, no es solamente redactarlo, sino también hacerlo, porque sí voy a necesitar el espacio. Ustedes me dicen cuando yo pueda quitar de la imagen, pueda retirar esto para que pueda colocar un ejemplo. Ustedes me dicen, Gavilanes, ¿usted por qué no abre su cámara? A ver, dígame. Cuénteme, ¿por qué no, no puedo ver este? Pues, porque estoy trabajando, bueno, no sé si quiere la abro, pero es que me da pena porque. No, 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 si, si estás trabajando y ya hablaste de coordinación, no tengo problema. Yo pensé que era por otra situación, no sabía. Estás, este, trabajando y viendo la clase. ¡Ah, Cristo, Jesús! Bueno, me dan permiso de tomar las clases y ya. Ah, qué bueno. Bueno, bueno, bueno. De todas formas me apuro a dar rápido la clase para que ustedes también tengan su... No, no. Mario, Isaac, ¿cómo estás? Mario, ¿a qué se debe que no podemos ver esa sonrisa? A ver, díganos, Mario. Ah, no, pensé que se tenía prendida la cámara, maestra. No, no la tiene encendida, Mario. Ya, ya la prendí. ¿Qué pasó? Ah, no te preocupes. Muchas gracias. No, está bien. Lo que pasa es que, bueno, digo, ahora andan muy cohibidos. ¿Ahora qué pasó? Dije, ah, qué mis chavos, eh. Mis gordis. A ver, gordis, ustedes me dicen, a ver, déjenme ver, este, hoy es 9 de septiembre. Oigan, no inventen, ya es 9 de septiembre y yo todavía estaba con la idea de que, ay, primeros días de septiembre y ya está, vamos a, a, este, a dar el grito, oigan, el grito cibernético, yo creo, ¿no? Pero bueno, este, a ver, tenemos a, aquí, eh, eh, donde dice Marcelino González. ¿Cuál es tu apellido, mi vida? Este es Marcelino González. Marcelino González. Muchas gracias. Sí, es que, ¿qué crees? ¿Sabes qué me ha pasado? Que, que luego usan las cuentas de, de sus jefes o así, y aparece así el nombre de, de los papás, y sí. O sea, por eso es que pregunto, eh, perdón. Fer, ay, Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, qué bueno. Gracias a ti. Y, este, aquí anda Joacín. ¿Cómo estás, Joacín? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Muy bien, profa, muchas gracias. ¿Cómo estás? Ay, yo aquí sentada, impartiendo una clase de física, ¿tú crees? No, sí, estoy bien, muchas gracias. Este, es, ya sabes cómo soy, ¿no? Que luego, este, me van. Ah, ok, te pesicuapa. Ay, está bien chido tu apellido. Bueno, más que nada, me llama la atención porque, ¿sabes qué? Siento que es, este, me suena, me suena. No sé dónde lo he visto, pero lo he notado en otras áreas. Pero ahorita te digo. A ver, espérenme, me faltó alguien más. Ah, sí, Gavilanes, espérenme, espérenme. Gavilanes, perdóname, eres el ignorado del día. Ahora, ahora no te había tomado en cuenta. Mario, Mario, que ya prendió su cámara, muchas gracias. Ok, bueno, pues somos unas personas conectadas y bien disciplinaditas porque aquí andamos. Bueno, este, ustedes me dicen, ¿ya puedo quitar de pantalla esto? Porque voy a utilizar la pizarra, chicos y chicas. Sí, me es. Sí, ok, muchísimas gracias, un placer. Vamos a ver ahora un ejercicio ya. ¿Cómo voy a ejecutar la fórmula? Mira, ahora sí ya voy a dejar el triángulo de las Bermudas porque el triángulo de las Bermudas me va a ayudar al ratito a hacer algunas, pues algunas fórmulas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver, vamos a suponer que te dicen, calcula la potencia de una licuadora. Es que esto, aunque ustedes no lo crean, sí es muy seguido. Cuando te venden un electrodoméstico, sí tienes que estar así como que al pendiente de cómo trabaja. Ahorita les voy a decir por qué. Acuérdense que la potencia de algún electrodoméstico, también cuando este electrodoméstico trabaja, tiende a desprender calor. Entonces, es algo que debemos tener como un precedente. Y les voy a decir por qué. Lo que pasa es que cuando algunos objetos desprenden calor, a eso se le llama eficiencia. Y esa eficiencia se va a calcular incluso con un porcentaje. Cuando nosotros tenemos un porcentaje o estamos calculando un porcentaje, obviamente del trabajo de una licuadora, de una batidora, de un motor. O sea, si estamos hablando de la potencia de un objeto y estamos hablando, por ejemplo, que te dicen, tiene una eficacia, tiene una eficacia del 90%. O sea, esto traducido a palabras más, palabras menos, es que cuando te dicen eficacia del 90%, quiere decir que el 100% de la electricidad, que el 100% de la energía que se está usando, el 90% lo utiliza el aparato y el otro 10% se desprende en calor. Entonces, cuando normalmente compramos un electrodoméstico, debemos tener siempre, como está revisando en la parte de las indicaciones, en el instructivo, si tienes que estar checando como que el porcentaje de eficacia o eficiencia, porque así es como lo maneja. Entonces, o sea, comprar un electrodoméstico por comprarlo, porque dices, es que yo me voy por la marca, es que yo me voy por el modelo, es que yo me voy por el uso que le doy, ¿no? Porque a lo mejor yo vendo jugos o a lo mejor yo tengo una cocina económica, a lo mejor yo tengo, pues, eso va a moverme a mí y a decidir cómo voy a comprar un electrodoméstico. Pero muchas veces, a lo mejor no estamos, a lo mejor no tuvimos, o no pusimos, o no sabíamos, por cuestiones, ¿no? De nosotros no sabíamos que también los electrodomésticos se miden de esta forma. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, por eso, cuando yo les pongo aquí, por ejemplo, que va a decir, calcula la potencia de una licuadora que trabaja, que trabaja a 1200 joules, que trabaja a 1200 joules durante, o sea, ahora ya te voy a plantear el tiempo, durante 23 segundos. Entonces, si yo te estoy colocando, fíjate, ay, 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 ya, este, perdón. Si yo te estoy colocando, por ejemplo, aquí, si te estoy colocando la potencia y el tiempo, entonces, obviamente, lo único que voy a hacer va a ser en la parte de abajo voy a colocar los datos. Esto de los problemas siempre debe de contener los datos, va a contener la fórmula y sustitución, la sustitución de la fórmula. Obviamente, los datos que tenemos aquí, pues tenemos el trabajo, el trabajo que son 1200 joules, tenemos también el tiempo que esta máquina está trabajando a 23 segundos, ajá, y lo que vamos a calcular va a ser en este caso la potencia. Y la pongo con un signo de interrogación. En la parte de enfrente, donde tengo, este, lo de trabajo, aquí es donde coloco la fórmula potencia, es igual al trabajo que va a dividir al tiempo, ¿vale? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a ejercer una sustitución, ajá, voy a sustituir potencia, es igual a 1200 joules, que, este, voy a dividir, voy a colocar aquí la línea pequeñita, voy a colocar la línea pequeñita para que ustedes lo puedan, este, ay, salió muy gruesa sin, sin algo, este, la, la línea, pero es que así es, a ver, este, espérame, ya. Es que sí, como que, sí puse muy, muy, este, muy gruesa la línea, pero es que así la coloco, a ver, 23 segundos. Entonces, aquí ya estoy sustituyendo la fórmula prácticamente, entonces, ejecuto la división, acuérdense que introduzco primero a la calculadora el número de arriba y luego el número de abajo. ¿Cuánto me da? A ver, ustedes me ayudan, o están usando el celular para verme, porque si es así, a ver, déjenme, ¿sí? Ajá, ok, ok, a ver, pues, vamos a ver, este, dejen, tomo mi celular. Mi, sale 52.17. ¿Cuánto? 52.17. 52.17, muchas gracias. ¿En qué se mide la potencia? En cuatro. Exactamente. ¿Alguien tiene alguna duda o le salió algo diferente a lo que nos dio León? ¿No? Bueno, es una división. Si se dan cuenta, prácticamente física, son operaciones básicas, pero bueno, a veces, pues, nos da la matefobia, este, nos da esa parte de, ¡ah, Cristo Jesús! Y entonces, pues, ya empezamos a tener, pues, estas cuestiones con física y, ya saben, ¿no? Este, nos aterroriza la materia, pero la verdad es que no es complicada. A ver, pues, pues, tomen nota, por favor, de este problema, chicos y chicas, y, este, me dicen para tomar, para poder borrar, y rapidísimo, este, les voy a explicar una situación del cuadernillo. A ver, vamos a ver, vamos a ver, sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Bueno, lo que yo tengo que ver para estas fines es que también dentro del cuadernillo les viene algo parecido. Les, les va a, van a contener en el cuadernillo, este, como estamos viendo potencia, después de potencia, el tema que viene a continuación es temperatura y calor. Ajá, vamos a ver temperatura y calor. Obviamente, vamos a ver escalas termométricas, que son estas escalas que se ven porque hay algunos países que no se uniformaron con, con el sistema internacional de unidades. Que era lo que yo les decía, ven que, este, se da el sistema internacional de unidades para, para tratar de unificar las formas en que las personas vamos a medir la, los objetos, los servicios, o las cosas que vamos a estar trabajando. Entonces, pues, pues hay países que no se uniformaron con el sistema internacional y, pues, tienen también sus unidades de medidas particulares, ¿no? Que era lo que yo les decía, que de Estados Unidos y Canadá usan grado Kelvin para la temperatura. Nosotros, eh, Celsius, usamos Celsius y en, en Latinoamérica usan grado Centígrado o grado Celsius. Y en la parte de Europa se utiliza grado Fahrenheit. Entonces, cuando hay alguna importación o exportación de productos, es ahí donde radica esta medida. Porque, eh, obviamente, pues, si tú estás comprando un refrigerador o si tú estás comprando un electrodoméstico de otro país, pues, obviamente, va a tener características diferentes. Porque hasta donde yo sé, me parece que los aparatos, los electrodomésticos, o bueno, la electricidad en México, no tiene la misma, no es, este, la misma intensidad de corriente que, que en Europa. Hasta donde yo sé, creo que en Europa utilizan 220 volts para, para, para que sus, sus electrodomésticos trabajen, para conectar ahí, este, trabajan a esa, a esa potencia, bueno, esa, sí, diferencia de potencia. Y, y en México, ¿no? En México creo que son 120, o sea, es menor. Entonces, hasta en eso tienes que estarte fijando si la, el, el aparato electrodoméstico que tú adquieres o que tú compras en otro país, hay que ver si va a poder funcionar en México. Por la diferencia de, diferencia de potencial, por la intensidad de corriente, o, o a lo mejor por las mismas características del aparato. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que hacen que, que, que bueno, es luego bien complicado estar comprando aparatos, objetos, porque mucha gente, pues dice, ay, pues es que yo lo pedí desde China y llega dentro de tanto tiempo, ¿no? Ajá, pero, eh, en qué condiciones, eh, llega, cómo se usa, si, si las condiciones de, de nuestro país ofrecen que el aparato funcione, porque también hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Los aparatos electrodomésticos, chicos y chicas, los electrodomésticos, este, también funcionan y están a cierta humedad. O sea, por ejemplo, eh, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer, bueno, estamos ahorita aquí en México. Ahorita más o menos, más o menos por la temperatura a la que andamos, tenemos como un 30% de humedad. ¿Esto qué quiere decir? Que del aire, del aire, en nuestro entorno circula vapor de agua, este, del 100% del aire está un 30% el vapor de agua, o sea, circundante aquí, ¿no? Entonces, eh, también los aparatos electrodomésticos, celulares, los cargadores, por ejemplo, eh, eh, algunos otros aparatos que nosotros utilizamos, ah, por ejemplo, los, los, los audífonos, todo esto también está sometido a la misma humedad. Entonces, habría que ver, bueno, estos aparatos aquí sí funcionan a esta humedad, ajá, habría que ver si las cosas que tú adquieres en otro lugar o la eficiencia de los aparatos permite que puedan funcionar estando incluso a ese nivel de humedad y esta cuestión. Entonces, yo, yo sí soy de esta, de esta, de esta vertiente. Es importante. Y también esta cuestión, ¿no? Que les digo, miren, tan fácil, así rapidísimo les pongo la imagen, tan fácil que es, vean nada más cómo tenemos que trabajar a la hora de hablar de temperatura. Si tú te das cuenta, a la hora de hablar de temperatura que ya tienes en pantalla, tienes una reputación de, eh, de tres, de tres termómetros. Fíjate los tres termómetros. Empezando de, de izquierda a derecha, el grado Kelvin es, es la escala que, que tiene el sistema internacional. Es, es la escala que utilizan en este caso y que es impuesta obviamente también ahí por el sistema internacional. Vean cómo lo mide. 373.15 es lo que para nosotros es 100 grados centígrados. Para ellos son 373 grados. Cuando nosotros estamos a cero grados centígrados, ellos están a 273 grados Kelvin. Y cuando nosotros estamos en menos 273, ellos están en el cero absoluto. Entonces, eh, 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 por ejemplo, el grado Fahrenheit. Cuando nosotros estamos a cero grados, ellos tienen 32 grados Fahrenheit. Entonces, esta, esta condición o esta situación de unidades de medida nos hace o nos lleva a todos a estar haciendo conversiones. Ajá, esta parte, pues, nos inclina. A hacer esta ejercitación de, de estar haciendo las conversiones porque precisamente tienes comunicación con otros países, con otros lugares. Y pues, obviamente, es más, tan es así que les voy a decir algo. Como en este caso, ahorita ya casi sería tarde, tarde noche para España. Ajá. Entonces, por eso, mucha gente cuando hace negocios internacionales, tiene que estar durante la madrugada hablando con ejecutivos de España o de otros lados. Porque precisamente, incluso, la diferencia horaria también te hace hacer estas conversiones. Entonces, este, pues, este es el pan de cada día. Chicos y chicas en física, no vamos a poder dejar a un lado la parte de una. Gracias.